¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Aunque recientemente se especulaba con una posible reconciliación entre Aislinn Derbez y Mauricio Ockman, las más recientes declaraciones de la hija de Eugenio Derbez dejaron ver que esto no será posible. Por eso hoy te presentamos Aislinn Derbez niega reconciliación con Mauricio Ockman. Aislinn Derbez y Mauricio Ockman tomaron la decisión de poner punto final a su relación amorosa. Sin embargo, entre los dos existe un lazo inquebrantable de amistad, el cual se ha visto favorecido por el cuidado de su pequeña hija Kailani. De hecho, la pequeña familia está pasando la cuarentena juntos, pero como dicen, las apariencias se engañan. Ya que hace unos días se pudo ver una historia en Instagram de Aislinn donde se ve a Mauricio Ockman jugar con su hija Kailani, mientras la actriz se encontraba grabando el tierno momento. Sin embargo, eso no significa que vayan a regresar, sino todo lo contrario, pues la hija de Eugenio Derbez rompió las esperanzas de los seguidores. Ya que durante una transmisión en vivo que realizó el actor Justin Baldoni en Instagram, la protagonista de La Casa de las Flores decidió hablar del difícil momento que vivió durante su separación con Mauricio Ockman, manifestando que por ahora su relación es más de hermanos que de expareja. A finales del año pasado, en el inicio de este proceso, la separación de Mauricio fue una de las cosas más difíciles que he pasado en mi vida, pero ahora creo que es una de las cosas más increíbles y transformacionales y me siento emocionada por lo que vendrá, reveló Aislinn. No obstante, la actriz recalcó que a pesar de todo, el amor entre ambos continúa. Nos amamos con todo nuestro corazón, no tienes idea de cuánto nos amamos, es mágico. Yo creo que por eso la gente nos sigue, aclaró Ais. En ese momento, Baldoni aseguró que en varias ocasiones el amor de pareja se transforma y Derbez apoyó esta declaración, afirmando que el amor de esposa y esposo se transformó a uno de hermanos. Así que todo parece indicar que retomar su romance no está entre los planes de los actores. Pero tú, ¿qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.